Se viene hasta acá nueve votos para Flor Viña, que es la más votada hasta ahora y va a la sentencia. Hasta acá. Tienen dos votos Anabel Sánchez, un voto Yarlot, un voto Juli Castor y un voto Coty Romero. El voto de Martín Salgo, ayer que fue el último. Hola, la Torre. Y es para Juli, la apellida no me acuerdo. ¿Juliana Díaz? Sí, Juliana Díaz. No tenemos nada con Flor y Johnny, que los queremos, pero bueno. Bueno, de paso bailan bien y a nosotros nos viene bien, que los limpios. Le voy a votar a Martín. A Martín Salgo. Sí. Es más mala persona que es jugadora. Es la señorita Lourdes Sánchez. ¡Primento! Para Lourdes Sánchez. Y obviamente en defensa va a ser para el señor Kenis Palacios. ¿Kenis Palacios directamente? La voto a Flor Viña. Flor Viña, que me dio el permiso de votar como compañía de mi hijo. La voto a Lourdes Sánchez. ¡Señoras y señores! El jurado va a salvar cinco parejas. La primera pareja salvada esta noche por el señor Ángel Debrito es la pareja de... Brian Sarmiento. ¡Brian Sarmiento! Segunda pareja salvada esta noche por la señora Paula Chávez es la pareja de... Es la pareja de... Flor Viña. ¡Flor Viña y Johnny La Sorte explota la tribuna! La pareja salvada esta noche en este Bailando 20-23 es la pareja de Anise y El Bicho. ¡Vamos! La cuarta pareja salvada esta noche por el señor Marcelo Polino es la pareja de... ¡Kenis y Morena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Kenis Palacios, Morena Sánchez! ¡Señoras y señores! ¡La última pareja salvada esta noche en la pareja! ¡Eh! ¡Maxi Diorio y Lali González! ¡Sí! ¡Maxi Diorio, Lali González! ¡No, no, no, no! ¡Señores, Maxi Diorio, Lali González! ¡Con el puntaje más bajo! ¡No, no, no, no! 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 Gracias.